saludos viajaros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears mazo de mordekai le he metido el hechizo este que hablamos en el stream de allá, pues sobreviven nuestro mordekai en algún momento, le metemos más bien más bien y ala que lo maten, me gusta porque es que me he dado cuenta que el mazo no gasta nada de nigromancia, no tiene ninguna carta de gastar ninguna, merece la pena, pero llegaremos en algún momento y bueno en qué se basa esto pues en reanimar mordekai, gente mordekai que si está vivo, no puede evolucionar usando una evolución, no puede ser elegido para recibir efectos enemigos, cuando entra en juego si cuanta mordekai han entrado en juego, evoluciona automáticamente, que pasa cuando está evolucionado, pues mientras está en juego el daño que recibe el líder lo recibe él con la carita, se lo va tanqueando, y cuando muere ganas la habilidad, al comienzo del siguiente turno del oponente invoca un mordekai, duelo interminable, si cada vez que lo van matando él va volviendo, y si lo bueno es que no te puede atacar nunca porque lo van matando, pero no pueden recibir daño, y es un 7-7 con la evolución así que no es fácil de matar, si en algún momento no te lo dejan vivo, pues tenemos esto, y plaf reventaremos, y luego el mazo vais a ver qué es, esto para sacar más copias de mordekai y usar funeral, esto para usar funeral incluso a dos veces, robar cartas muy caras, esto si usamos poner sale gratis del mazo, luego un bicho con 5-7 guardia que viene bien, hace daño, esta puede invocar mordekai, como coste 9, y el guardia por ejemplo, esta es muy muy útil, caronte, caronte es muy muy útil, con atajo 1 que lo querremos hacer siempre, si no tenemos mordekai de la mano, cogemos mordekai y nos lo matamos desde el mazo directamente, ya está muerto, y ya podemos empezar a sacarlo con cartas como esta, vale, esta saca mordekai, como uno me da igual, me da igual, y esta también con la evolución, que se me había olvidado, también saca mordekai y encima se destruye, si ya empezamos con la jugadita, entonces la idea del mazo es muy sencilla, empezar, yo supongo que esto lo queremos demonizar siempre, empezamos turno 1, nos matamos mordekai y luego empezamos a hacer funeral con cosas, y ya a partir del cuarto mordekai, por ejemplo en turno 6 tenemos que tener ya preparado nuestro mordekai y empezamos a sacar mordekai, esa es la idea, que será bueno, que será malo, no lo sé, que me apetece jugarlo, si, otra carta que no nos acordamos, también te roba directamente el mordekai, hay que lanzar una copia de un combate de aleado y casi no antes de mayor coste destruido, pero una vez te lo ha destruido esto te da más mordekai y puedes seguir haciéndole más funeral a estos mordekai, vale, es muy eso el mazo, y yo por eso me tiro este tipo, yo creo que la sombra la va a maregar, y en algún momento el rival no va a poder matar al mordekai y le mataremos, yo creo que eso va a ser así, y si no pues llegaremos a tirar esto y ahí ya si que nos matamos mordekai, pues ya son dos veces, porque esto saca un bicho que cuando muere vuelve a salir, brutal, vamos a jugar ya entonces claro, yo quiero iniciar la cartera que me saca mordekai del mazo a caronte, es que si tienes caronte empieza, o mordekai directamente, claro, mordekai te lo cate bien, caronte, vale, pues esto está ok y esto está ok para defenderme, vale, me gusta hermano no me puedo hacer doble funeral con esto, ¿sabes? será manario, esto es que es brutal, digo que hago así ni se ha visto, ¿no? que rápido ok 3 de daño funeral, no quiero hacer funeral, así que vamos a jugar esto simplemente, ya los funerales lo hago con mi morde, ¿vale? solo ha muerto una mordekai y tenemos que conseguir más copias, ¿no? me voy a quitar una ding-dong me he robado una carga solo, perdón vale, tenemos esto, esto es interesante porque esto para robar dos era de siete, ¿no? si podemos hacer un pin doble funeral esta guay ah, es que robo caronte caronte me saca mordekai vale, esto está guay porque puedo hacer... puedo hacer una mierda no sé ¿puedo tirar esto? claro, es suficiente está bien ahora voy a sacar todas estas esto aquí supongo no, ya me ha hecho un mordekai ya me ha hecho un mordekai pego aquí, pego aquí, a ver si hay otro mordekai a ver viene la base a que se ha muerto el mordekai aquí no, creo si, viene la base a que he muerto el mordekai si, viene el mordekai que bueno ay que bueno esto es lo que me gusta reanimación, a ver, yo quiero mi mordekai aquí, vamos a ir rolando ahí estamos, a ver si me da mordekai que ha muerto, porque no quiero guantes destruidos vale, ya tenemos aquí los mordekai, perfecto voy a tragar si porque he hecho un funeral este turno nada más vale pues este mordekai va a morir, esto es buenísimo porque me da muchas cartas y ya el siguiente turno si que lo sacamos, vale, como 1 a 1 y que me quiero meter el combo maria super bueno, super rico el mazo de los 20 puntos de daño me lo va a dar no, que está descontando el hechizo de manaria que ya lo tiene supongo ahora la ha jugado el oponente, la ha jugado la manaria esto es lo que está descontado, que ha descontado un montón esto va aquí no puedo curar voy a quitarme esta robo el mazo vale y... ya da igual que me quite esto para el siguiente turno ya empezamos a jugar los mordekai esto no lo peta lo revuelucionando por detalle lleva esto, madre mía, lleva todo, lleva el hechizo en manaria lleváis a ver llevará también el de coste 8 para intentar hacer el combo si puede lo bueno es que mordekai, aunque solo tenga una herida, se para todos los golpes esto lo hacemos ya, reanimación, es el cuarto que entra el escudo lo gana lo que pasa es que ahora aquí me lo puede matar muy fácil esto me da también el mordekai directo ahora saldría un mordekai en mi turno ah, que me mataría directamente porque han metido el hechizo en manaria lo que me ha hecho en manaria lo que gridi todo y... me lo ha hecho tío me ha flipado la partida del rival creo que ha tenido más suerte que nada porque lo ha hecho todo ha metido el de Isabel ha cargado el de manaria y me ha hecho en manaria lo que me ha parecido a mí que cubo un maisabel ugras es igual eso es lo que yo no lo veo tan fuerte lo que pasa es que ha sido muy espectacular vamos a seguir jugando el mazo bien pero vamos a ver lo de mi rival ha sido un poco flipante no, lo quizás es buena en manaria por cierto, lo que he dicho si son buenas con las cartas de personal piensan que eso va a durar un mes esto me lo quiero porque me lo quiero matar esto es robo o bien esto aunque solo me lo voy a hacer vale, ya está todo puedo hacer doble, no? puedo hacer esto y esto le limpio y saco muy buen turn no reanimo nada pero me da igual son salvados así pues vale vale me he muerto ya un mordecay lo bueno es que tengo funeral así que si me van dando funeral me los puedo matar a las damas y ha sido super bizarra la partida esa esto me da un mordecay realmente pero yo tengo un mordecay vale tengo un mordecay bueno puedo hacer funeral aquí otra vez otra vez mi mordecay tío en serio esta roto tío no me estoy andando y no no estamos preparados para ese mordecay vale segundo mordecay que me mato puedo hacer más funerales bueno aquí he perdido cartas porque soy muy inteligente y aquí pues más mordecay muerto ya pues me ha salido bien me ha salido bien me ha salido bien al final es que ya es que lo saco ya a ver si realmente es bueno ese es bueno ese es bueno no me lo suicida y me quemo carta porque el turn no está clarísimo no 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 y ahora ya sale mi mordecay todos los malditos turnos no 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 ahora puedo ir tirando por ejemplo esto que hace daño pica en la cara y por eso digo esto no es fácil de matar ahora hay 14 sombras yo creo que el hechizo es bastante bueno esto es un área de 5 5 a todo 5 al líder y a mi amigo que me mata mordecay pues nada no te preocupes va a volver jajaja yo le voy a ir soltando tontos de estos tontos de estos tontos de 37 por turno y ya está Isabel le hechizo Isabel a ver eso a ver no es tan fácil me tiene que matar mordecay luego uno tiene que tirarla de más la tiene cargada Isabel peguen la tiene cargada si no una putada para mi el escudo les mitiga daño pero bueno dejo un 5-7 y luego saco por si le sigo vale no la tiene cargada si no lo bueno ahora podemos de que me voy a guardar a ver jajaja está guapo a ver no sé si el bueno será malo pero está guapo tío está guapo además él mitiga todo tío esto me da directamente me lo decae no voy estirando esto está ok porque estos son un funeral son de sombra tormenta hielo ok supongo que si te mete un yukishima o algo así si esto está vivo bueno claro pegar primero aquí y luego matar si no 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 claro ahora me tiene que matar el mordekai yo ahora voy a hacer esto supongo supongo que si sacamos el mordekai no tiene mucho sentido juego esto claro el hechizo en manares que le hace un counter que no está mal porque si mete eso me mata el morde de un solo golpe el hechizo en manares que como te pega el área y luego te pega el daño si que realmente me hace un poquito de punta ay que como no me lo maten que suerte tienes tío los putos escudos se rinde no puede matarme el morde tío tiene una escuda pero no puede matarme el morde brutal hostia pues está guapo eh vamos a echar otra más ok a la gente dimensional tenemos ya esto tenemos esto que reanima yo creo que sí que nos quedamos en la mano va a intentar un mordarse y esto ya ha morde muerto ya aquí voy a sacar mordas y si el mejor agresivo juego esto es mejor seguramente esto es mejor un morde muerto no soy llegar a 3 porque este ya sería el cuarto vale son 3 mordas muertos vale uno lees con el con 4 porque las otras que reaniman ya sacan el 4 jugamos esto perfecto perfecto esto ya me daría mordecais que me lo mato aquí y aquí la idea sería otro funeral para poder sacar a todos estos que no se pueden tomar a su que no se pueden tomar a su que también esto es mejor probamos más cartas vale perfecto segundo morde muerto esto me lo matan puede que no me da un morde eso sería malo pero bueno bueno eso lo voy a hacer igual segundo morde muerto a ver si me lo matan el funeral ese es esto morde muerto y morde muerto esto esto me da igual que mal vale tengo todo lo que quiero no importa si tengo bichos de estos que es lo que tiene el enlade y luego tiene los morde esto da un turno más simplemente esto con la evo le puedo quitar una carta no si no esto tiene un evo y realmente quemar carta no es malo porque el hechizo de bufón lo vamos ganando sombra así que tampoco es horrible que no es malo a ver que quema vamos a acabar con dinbong tirato para quemar mano eso es muy profundo que sí si quizás lo hago eh que se ha girado ya que mal por quemar llego antes a esto lo voy a hacer está bien ahora que estoy cargando esto y 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 baja artefacto y lo limpia, que es automático. pero bueno, tenemos el ranrando recto, varios turnos. que el problema es que justamente los mazos que son buenos contramés al morder lo limpia muy fácil. ok, una leche, el problema es que no se queda sin mano el mago nazo. pues tiro esto. yo voy sacando mi morda, pero claro, si me lo limpia tan fácil como el don al peor es así lo mismo. a ver si no es tan fácil, es un poquito más difícil, a ver, el pavo tiene infinitas cartas, lo limpia súper fácil. bueno gente, esta va a ser la última partida, hemos ganado una vez. le veo, esto no es un mazo meta, pero si artefacto se vuelve meta, esto lo hace un counter muy duro. me está haciendo un counter muy duro. me matas? me matas? me matas? me matas? no, no puedo hacer nada? me limpio? me limpio? y me muero? básicamente me mata el morda y me mata. bueno, no está mal, ni de coña es tan bueno como el otro nigromante. está muy, 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 muy por detrás. es para echar a la risa, la verdad. está guapo, tiene sus cosas, lo que pasa es que tiene cosas que le hacen un counter muy fuerte, por ejemplo esto. está bien que no salga este enfrentamiento para que hagamos cosas que contrarrestan al mazo de forma criminal. mira como está muriendo, muy rápido. pega ahí, venga, y ocho al carro, ya que es fácil. bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis que podéis darle a like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos, adiós. ¡Gracias!